Ella es Katherine Cortés. Tiene 12 años. Vive con su tía, quien le ha ayudado a salir adelante. En Funter, le enseñaron a caminar y ha logrado integrarse en una escuela, donde sus amigos la han aceptado con su discapacidad. Gracias a ti, hoy tiene amigos y puede estudiar. Teletón 2014, este 16 y 17 de mayo. Soy Teletón. Teletón.